La verdad que es un privilegio poder dar la alegría a mi gente, para mí es un placer poder darles entretenimiento y bueno, puedo probar que puedo bailar, también como puedo boxear. Nosotros somos limeños y tenemos que venir al centro de Lima, acá es donde las cosas están cambiando, las cosas están empezando a cambiar en Lima, acá es el nuevo place, acá es el sitio, acá es donde está pasando todo, Céntrica, únete al movimiento.